¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Forasteros por el Mundo. Hoy ya tenemos un video más. Aquí en su canal favorito tenemos una invitada súper especial. Como siempre, yo llegando minutos antes de la entrevista para poder arreglar las cosas, prepararme y esperar a nuestra siguiente invitada, que ya debe estar llegando en unos minutos. Bueno, saludos a todos ustedes, siempre por sus comentarios, sus palabras de aliento que siempre me motivan a seguir creando más contenido. Saludos a todos los peruanos residentes fuera del país y también a los peruanos aquí del interior, la capital. Siempre feliz de poder leer sus comentarios y responderles. Muchísimas gracias por el apoyo de siempre. Bueno, esperemos a nuestra invitada. Está aquí. Hola. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Bien, Saludos, saludos. Saludos, COVID. ¿Cómo te ha ido? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, por favor, para las personas que no te conocen en mi canal todavía, dinos tu nombre, tu ciudad y tu país. ¿Y cuánto tiempo tienes acá también, no? Me llamo Thais Norris. Ciudad de San Francisco, California, de Estados Unidos. Y llevo casi 10 años acá. Ok. ¿Tienes, hablas como española? Mi mamá vivió mucho dos años en España y, de hecho, yo aprendí a hablar español en Estados Unidos. Ah, ya, no, no, te lo hablas muy bien, me ha sorprendido, me ha sorprendido. Ok. ¿Promete decir la verdad y nada más que la verdad? Lo prometo. Perfecto, entonces no hay problema, empecemos. ¡Suscríbete al canal! Cuéntame, cuéntame de ti, cuéntame de tu historia, a qué te dedicas, qué haciendo por el Perú, cuéntanos un poquito de tus padres, me estabas comentando algo de tu mamá, tu papá. Sí, de hecho, mi mamá es peruana, viene de una familia peruana muy unida, ¿no? Y decidí tener una hija y cuando decidí tenerla, tenía la decisión que tomar, que si quería tenerla en Estados Unidos o en el Perú. Y la verdad es que en el Perú se vive muy diferente, especialmente la niñez, ¿no? Estás muy rodeada de familiares, de gente que te quiere, entonces tienes un sistema de apoyo mucho más fuerte, mucho más chévere. ¿Tu papá es norteamericano? Mi papá es de Estados Unidos, sí. ¿Tu mamá peruana? Sí. ¿Y cómo ha sido así para ti criarte entre dos culturas? ¿Ha sido fácil, difícil? Yo realmente siento que ha sido bien natural, bien normal. Mi papá es músico. Ah, mira. No, él es pianista, es compositor y él ahora vive aquí en Perú también, ¿no? Yo también ha sido pianista. ¿Sí? Qué coisín. Qué lindo. Y de hecho siempre he estado rodeada de no solamente peruanos y norteamericanos, sino gente de todo el mundo, ¿no? Y en el ámbito musical, entonces adaptarse a eso no es difícil cuando es todo lo que es conocido. Exacto, exacto. Pero, por ejemplo, tú tienes ciertos años aquí en el Perú y tu español es perfecto, en verdad. ¿Cómo aprendiste a hablar también el español primeramente? ¿Tu mamá te hablaba? Sí, mi mamá más o menos nos hablaba cuando éramos chicos. No te voy a mentir, no le entendíamos mucho, pero de hecho eso se va quedando, ¿no? Claro, claro, claro. Se va quedando en el subconsciente, supongo. Y cuando decidí mudarme aquí fue que decidí estudiar interpretación y traducción. Ah, mira. Y me especialicé en medicina y es... ¿Pues estás médico? No, no soy médico. Soy intérprete simultánea de conferencias con especialidad en medicina. Ah, ya, ahora sí, ahora sí, así. Wow, dije yo. Este, cuando tú llegaste acá en el Perú, me imagino que tuviste diferencias culturales, choques culturales, sobre todo, este... ¿Hace cuántos años me dijiste que... Diez. Ya, diez años. ¿Qué cosas fueron las que te impactaron o las diferencias que sentiste? Porque puede haber estado viviendo en Estados Unidos, ¿no? La falta de vegetación. Y parece mentira. San Francisco es una ciudad súper urbana, pero... Y metropolitana, pero hay árboles y parques por todos lados. Claro. Y aquí no se siente tanto. Se siente que los parques son como que pequeños oasis dentro de la ciudad. Exacto. Y falta verde. No pasa a ser lo principal de la ciudad, ¿no? Claro. Una partecita pequeña. Nuevamente, son como pequeños oasis. Lo estás pasando y de repente, uy, mira, hay un parque. Exacto. Un árbol. ¿Y qué es lo que más te gusta del país? ¿Qué es lo que más te gusta del Perú? Diría que la gente. O sea, la gente peruana es increíblemente amistosa, cariñosa. Realmente me dieron la bienvenida de una manera tan linda que... O sea, digamos que no fue difícil la transición de Estados Unidos al Perú para ti. No, no, es pasar de una vida en la que acostumbras a estar principalmente solo a una vida en la que te rodeas de gente que te acepta, te quiere. Es totalmente diferente. Y ha recibido muy bien acá a la gente peruana. Así es. Muy bien, qué bueno, qué bueno. ¿Qué te gustaría que en el país cambiara para que sea un mejor país para vivir? Sobre todo el Perú, ¿no? Uf, qué tema tan difícil. Para comenzar... ¿Quiste decir la verdad, ah? Sí, no, es... Ahorita estamos en toda esta transición en la que ni siquiera tenemos un presidente. Es como que... Me imagino que cuando salga esta entrevista ya habrá. ¿De repente? ¿Quién sabe? No sé. ¿La transición ha sido difícil para ti o fue un poco complicada tu vida, la que tenías allá, que obviamente tiene mucho más privilegio, más comodidad, es un país muy desarrollado? Para una persona como yo, yo soy de la comunidad LGBT, ¿no? Y como una mujer lesbiana que ha vivido toda la vida en San Francisco, que es como que la ciudad gay del mundo... Sí, a eso me refería. A eso me refería. Debería llegar a ese punto. Sí, es la ciudad gay del mundo. Llegar a un país que es no solamente homofóbico, o sea, severamente homofóbico, sino también muy machista. Vivir en un país machista y homofóbico no es tan fácil. Si te ha hecho acá bastante difícil, podría decir, del 1 al 10, ¿cuánto le pondrías de dificultad? Personalmente no ha sido tan difícil como creo que podría ser para gente que no tenga tal vez el privilegio que yo tengo. De vivir en cierta zona, ser de test diferente, ser extranjera, o sea, ya el hecho de ser extranjera es mucho más permisivo, ¿no? Sí, un plus, ¿no? Entonces, para mí personalmente no ha sido tan difícil, pero lo que veo y lo que puedo observar y sentir para las demás personas de mi comunidad es bien difícil. Es difícil, ¿no? Y mucha gente sufre por eso. Mucha, mucha gente sufre por eso, mueren por eso, hay abusos por eso. Entonces, eso es algo que en San Francisco tal vez no sentía la necesidad de ser muy activista, por decirlo de cierta manera. Y aquí siento la responsabilidad de mostrarme como soy porque normalmente vivo en un lugar que me cede ciertos privilegios. ¿Cuál eres, no? Sin ningún complejo. Siempre, sin ningún complejo. Y, bueno, tengo la suerte de haber crecido en San Francisco, entonces... Y nuevamente, en el ámbito musical de mi casa hubo de todo y felices. Tengo fotos con mujeres extranjeras, hombres extranjeros y de chiquititos, vestidos todos de plumas y nosotros así... ¡Ey! Mi papá es orgullosísimo, entonces... Ha visto algo normal, ¿no? Acá, lamentablemente, a veces, ese tipo de discriminación lleva a que las personas hasta tengan doble vida. Sí, doble vida o que no se acepten a sí mismos. La tasa de suicidio, sin ir muy lejos, en el Perú, de personas que son de la comunidad es más del 25%. Entonces, imagínate, crecer, la gente menor desde 20 años, crecer en un país en el que, cuando tienes menos de 20 años, tienes 25% de probabilidades de querer cometer suicidio por quien eres. Eso es difícil. Perfecto. ¿Sueles visitar tu país continuamente o muy poco? Antes de COVID, sí. De hecho, el año pasado también, todos los años, me voy para Acción de Gracias. Ok, ok. Claro, noviembre. Noviembre. Un fantablo. Y, bueno, Black Friday. Uy, de todas maneras, porque me da oferta. Así es. Yo no quiero salir. Yo nunca sabía. ¿Te sientes más peruana o más gringa? Si soy honesta, me siento más peruana que gringa. Ya. Bravo. La verdad. Y me pasan cosas así como que, antes paraba un taxi y le decía, señor, ¿cuánto me cobra hasta el arco? No, antes de Uber y eso. Y me decían cosas como que, 25 dólares. No, Pechola, te pagas 25 lucas. Ah, eres peruana. Sí. No te confundas por mí. 8 lucas, vamos por 8 lucas. Estábamos hablando un poco de lo que debería cambiar el Perú para ser un mejor país para vivir. ¿Qué piensas tú que debe cambiar Estados Unidos para ser mejor? Yo creo que ambos países tienen un déficit en la educación bastante grande. Estados Unidos puede alargar de lo que sea, pero la educación, si no es privada, también es una educación que no es de calidad. Y se puede decir lo mismo en el Perú. Y no es que nos falten buenos profesores, es el sistema de por sí que no permite o que no llega a toda la gente. Yo creo que todo comienza por la educación. Entonces tendría que cambiar eso primero. No podría pedir otras cosas sin dar eso primero. Cuéntame, Thais, en el tiempo que has estado en el Perú, de hecho que has tenido experiencias buenas, experiencias malas, ¿qué cosas me podrías contar? Bueno, experiencias buenas hay infinitas. Desde estar con mi familia, realmente poder disfrutar de mi tiempo, la comida, Dios mío, la comida. ¿Hanaremos de ese tema? No, no. Pero, no, el Perú es un lugar increíble y mi profesión me ha llevado a todas partes del Perú, en el que he podido compartir con comunidades andinas, con personas totalmente diferentes, idiomas diferentes dentro del Perú. Es bien alucinante. Y experiencias malas. Tuve una experiencia muy fea en el 2019. Saliendo de mi casa, yo vivía en el Ovalo Gutiérrez. Me iba a comprar a la esquina. No, iba a sacar a mi perra a pasear. Y salí como que en un polito o algo así, era verano. Y saliendo me paro en el parque y se viene alguien, se acercaba a alguien, medio rápido. ¿Directo a ti? Directo a mí. Y era una persona que, según yo, iba a Wong o algo así, se había apurado. Es como que una persona de por el barrio. Y vino diciéndome, gente como ustedes no deberían de existir. Y me metió un puñete. No te creo. Aquí, en ese lado. Me partió el pómulo, me partió la ceja. Tenía todo negro hasta el otro lado casi. Wow, te privó. Me privó. Y me escupió y me dijo, lesbiana es de p***a. ¿Ah? ¿Y nadie hizo nada? Y era domingo a las 11 de la mañana. No había nadie alrededor. Y era realmente horrible. Qué asco de gente. Fui, hice la denuncia. Y en la comisaría desapareció la denuncia. No te lo puedo creer. Sí, y se buscó en las cámaras y, uy, justo, no había grabación. Entonces, no se pudo hacer mucho al respecto. ¿Cómo puede haber gente con tanto odio en su corazón? Ese tipo no es normal, obviamente no es normal. Porque está buscando cómo desquitar todo su odio, su rencor y sus frustraciones. No solo eso, sino que me decían, y es algo que me fastidiaba mucho, que me lo pregunten. No, pero me decían, ¿pero ibas de la mano con alguien? ¿O cómo ibas vestida para que te vean? ¿Qué tiene que ver eso? Y yo le decía, ¿pero qué tiene eso que ver? Y me decían, pero tú no te ves, lesbiana. Tú te ves como una chica normal. Soy una chica normal. Soy una chica normal. No, entonces, ¿qué interesa eso? ¿Y de dónde habrá salido? ¿Y cómo habrá sabido? ¿Quién sabe? Es que es ese tipo de preguntas. Sí, y luego todo esto de la tolerancia, ¿no? Esa es una de mis palabras menos favoritas ahora. Todo el mundo habla de la tolerancia. Te toleras algo que odias. Exacto. Ah, toleras algo que realmente te disgusta. Y yo no quiero que me odies ni que te disguste quién soy. Quiero respeto. El respeto se lo merece cualquiera. El respeto se lo merecen todos. Esa es lo que yo siempre digo. Siempre y cuando no se metan contigo, no invadan tu espacio, o no te falten el respeto. La otra persona no tiene por qué tratarla mal. No es contigo. Es así. No me toleres. Respeta a quien soy. Exacto. Es un ser humano más y ya está. Así es. Todos somos iguales acá en este mundo. Sí. Y hablando de eso, te podría hacer la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las virtudes del ser humano que tú admiras? ¿Y cuáles son los defectos que no toleras, que expresas? Yo creo que viene a ser lo mismo, ¿no? Personas que andan por la vida sin cuestionar su propio conocimiento. Es tanto bueno y malo eso. Si te riges por algo que es inamovible, es algo fijo, no puedes abrirte a nuevas culturas, nuevas personas, nuevas formas de ser. Y si es que eres una persona abierta, dispuesto a aprender, es el infinito. No hay quien te pare, ¿no? No puedo dejar de pensar de lo que me has contado, te lo juro. Pero me ha dado tanta rabia, qué indignación me ha dado, qué cobarde en verdad para golpearte. Sí. Ni siquiera decirte, no tiene derecho a decirte absolutamente nada. No solo eso, sino realmente fue fuerte el golpe, fue para desmayarme. Sí, por supuesto, si me dices que todo lo que te ocasionó, ¿te rompió el hueso de acá? Sí, la ceja y el pómulo. Cobarde, en verdad. Bueno, pasemos a temas más agradables, dejamos a la gente infeliz eligiendo seguir siendo infelices. Así es. Porque la vida se trata de elecciones, tú eliges ser feliz, ser infeliz, vivir en el drama. Así es. Vivir en la paz. Entonces, hablemos de gastronomía, justo me estabas hablando de gastronomía. ¿Cuáles son los platos favoritos de Thais en la comida peruana? Guau, qué difícil. Qué difícil y qué fácil. Qué difícil, no, qué difícil. Más fácil sería preguntarme qué comida no me gusta y podría inmediatamente decirte... Ok, dime, dime, qué no te gusta. Ninguna, ninguna comida no me gusta. Me encanta toda la comida peruana. Sí, qué... ¿Cuáles son los platos favoritos que serían? La comida costeña, de la selva... Me gusta mucho la comida de la sierra. Ya. ¿Has comido cuy? Claro. No te creo, mamá, mira, me ganaste. Cada vez que puedo voy como cuy, olvídate. Como que, sí. Cada menú que veo que dice cuy, es como que por favor, dos. No te puedo creer. Yo justo hace poquito hice una entrevista, una... Bueno, llevé a comer una salvadoreña cuy. Ella quería también hacer ese reto porque mucha gente en su TikTok le pedí en su Instagram. Ya. A los que no han visto voy a poner el video. Pero fue todo una travesía, ¿no? No, el primer cuy que yo comí fue también como que, uy, vamos a llevar a Thais a comer cuy. Y dije, cuy, ¿qué es? Y me dijeron, cuy. Y identifiqué el bichito y fue como que, ah, como el conejo, pero con orejas chiquitas. Y me lo sirvieron. Yo lo veo como una maquota. Me lo sirvieron paradito así. Con su cabezado. Con un sombrerito hecho de tomate. Y así. Y habían brócolis a su lado como si fueran pequeños arbolitos. Y fue como que, oh, qué chévere esto, lo voy a comer siempre. Y es súper rico. Y las diferentes formas de prepararlo son súper ricos. Para mí el chactao es el más rico. Mira, eso comió mi pareja, ella es rusa, tiene su canal de comidas también, se llama Yapapé. Y probó el cuy, nos fuimos a Arequipa y probó el cuy chactao. El cuy chactao es el mejor. Para mí es el mejor, es delicioso. ¿Y cuando estás en Estados Unidos, qué sueles comer? ¿Comida peruana, buscas comida peruana o comida gringa? Yo me voy por la comida mexicana por lo general. Tex-Mex. Tex-Mex o comida mexicana mexicana. En California se come mucha comida mexicana bien... Sí, bastante. Y de la buena. Y de la buena. Y de mucho mexicano. Exacto. Entonces no es tanto esta mezcla norteamericana de comida mexicana. Exacto. Y mi papá es un foodie, ¿no? Entonces él siempre preparó diferentes comidas, diferentes países en la casa. Y intentaba que sea lo más fidedigno que existiese. Entonces... ¿Cuáles son tus lugares favoritos acá en el Perú? Veo que eres una peruana más, ¿no? Sí. ¿Cuáles son mis lugares favoritos? Dentro del Perú, ciudades que hayas visitado. Puede ser en Lima también. ¿Qué te encanta? ¿Qué te da paz? Me gusta, me gustó mucho. Fui a Puno con un comité que llevaba cocinas mejoradas. Y no... Fue lindo el lago Titicaca, pero los pueblos que habían entre Bolivia y Perú, mucho más alto. Era una altitud increíble. Fue tan hermoso y los pueblos fueron tan hermosos. La gente nos recibió, los chicos tocando instrumentos musicales, nos ponían flores en el cuello. Hemos dormido en pequeñas casitas que desocupaban ellos sus casas para que pudiésemos dormir ahí encima de pieles de carnero. Y fueron tan, tan lindos, ¿no? Fue un invierno. ¿Cómo? ¿Fuiste en invierno o tipo verano? Fui en invierno. Duro el día de invierno. En Puno es duro. El agua sale pervelada. Sí. No, olvídate. El agua no lo... El caño y salen cubitos de hielo. Así es. Y la gente no sabe eso, pero el shampoo y el acondicionador se cortan cuando el agua está tan fría. Ah, mira. Sí. Te quieres lavar el pelo y es como que es huevo. Pero yo creo que eso es uno de mis lugares favoritos. Y todos estos pueblos que son pueblos que no están tan conectados a las ciudades. Y falta un poco más de desarrollo también, ¿no? Que falta un desarrollo, sí. Que se está llevando. Hay diferentes ONGs que se encargan de llevar, ¿no? Pero... Y ojalá ahora el gobierno se preocupe, ¿no? Exactamente. Esas personas son las que más necesitan ayuda, atención. No ayuda. Son autosuficientes muchas veces, pero necesitan atención en cosas que no tienen. Educación, sin ir muy lejos. No puedo estresarnos esa idea. Exacto. Esa idea. Cuando estás acá en el Perú, ¿qué es lo que extrañas de Gringolandia? ¿Te extrañas algo? A mis amigos. A mis amigos. ¿Y qué tipo de cosas te hacen una mujer feliz? ¿Qué te da felicidad? La tranquilidad. Sí. Eso, la tranquilidad. Poder estar en mi casa, feliz. Con tu hija. Mi hija, mi pareja. Es... O sea, mis hijos en general. Mi pareja tiene dos, yo tengo una. Entonces, es... Es poder estar ahí, poder estar tranquila y... Y nada. Si yo te preguntara qué virtud te caracteriza y tienes que dejar la modestia aparte, ¿cuál dirías? No lo sé. No sé cuál será la virtud que me caracteriza. Quien conozca a Taís, por favor, escriban en los comentarios. Ella no lo va a decir. Ella es muy modesta para decir eso. Así que, por favor. ¿Qué significa el Perú para ti? Hogar. El Perú es mi hogar. No, tal vez no nací aquí, pero... Este es mi hogar. ¿Qué proyectos tienes a futuro? Guau, eso todo depende nuevamente de qué es lo que pasa en el país, pero... Seguir adelante con mi carrera. Mi carrera me encanta. Soy la intérprete más feliz del universo. Me encanta mi trabajo. Seguir trabajando. Soy artista. Quiero hacer una exposición de arte. Y estar planificado en el Monumental Callao para finales de año. Chicos, quiero hacer una pausa para que Taís nos cuente un poco más de su arte. Es muy talentosa. Pinto, o ilustro, y pinto desde que tengo uso de razón. Y en un mundo artístico, en el mundo artístico en el que yo crecí, yo era la oveja negra. Porque todos eran músicos o cantantes. Y la música no es lo mío. ¿No? Entonces, lo que hacía era, mientras que practicaban o hacían los ensayos en la casa con mi papá, lo que yo decía era dibujar o pintar lo que yo sentía cuando escuchaba la música. Y poco a poco fui enseñando a mí misma, a mí misma, cómo dibujar. Yo soy autodidacta, nunca he estudiado arte para nada. Entonces, esto era la forma en la que yo veía el mundo, ¿no? Cuando piensas y te comunicas y tu mundo entero está hecho de imágenes, solo te puedes expresar en imágenes. La única manera de expresarte bien. Y es así como creo mi propia técnica y es lo que puedes ver en mi página, ¿no? Son una mezcla de lo urbano, de lo salvaje y a la vez cosas hermosas que puedes encontrar, flores, hojas, naturaleza. Y todas las piezas se tratan de eso, ¿no? De cómo mi mundo es una combinación de elementos, tanto lo salvaje, lo primitivo, lo natural, con las cosas que siento que son hermosas, que son más delicadas. Y aún así se esconden espinas, se esconden ramas, ¿no? ¿Te han juzgado, te han comentado que dos madres, bebitos y ese tipo de cosas? ¿O nadie se ha metido con ese tema? Contar de ver todo el amor que le dan ustedes a sus hijas. La verdad es que nuestras familias, tanto de ella como de mi familia, están súper felices porque estamos felices, los chicos están felices. Entonces, nuestras familias han sido realmente muy, muy abiertas, muy, muy amorosas. Y la verdad es que no, nadie nos ha dicho nada. A ver que se atrevan. Yo soy cero agresiva, pero fai, que me digan algo. O sea, uno puede hablar y defenderse de mil maneras. Sí. Exacto. Con fundamentos, sobre todo. Exacto. Si tú hablas por hablar, no tienes fundamentos, no hable de mucho, ¿no? No. Bueno, Thais, me encanta conocerte, saber de ti. La entrevista ha fluido muy bien, no la hemos cortado para nada realmente. Este, si tienes algo que decir, algún proyecto, no sé, mandar saludos, dedicar algo. Las cámaras son tuyas, lo que quieras, en inglés, en español, como tú quieras. Nada, es mandarle muchísimos saludos a nuestras familias, a mi familia que es increíble. A todos los monasteros por el mundo que te están viendo. Así es, los Norris y los Hansa, Hansa, que somos la familia peruana, que es tan, tan linda, de verdad. Entonces, no puedo pedir más una vida que la familia que tengo y la gente que me rodea. Es increíble. Eres una mujer agradecida y eso vale muchísimo. Es un gusto conocerte. Igualmente. Te deseo muchos éxitos, que te vayan muy bien en tu vida. Muchas gracias. En todo lo que te propongo. Muchas, muchas gracias. Un gustazo también. Cuídate. Gracias.